Tienes pensando en ti, cada momento en mi vida Dibujo con tus colores, las más dulces de lo guión Recuerdo en tus ojos todo lo que más sienta La soledad se apaga con tu color Quiero abrazarme, quiero contarte Se ha volvido a nuestra escuela Y queridarte por la silencio Que sepas que muero de amor 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 Soy tu Dios, que nada puede hacer La soledad se apaga con tu amor Sí, señor De amor Muero de amor Muero de amor Muero de amor ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye!